Bueno, hijo, te quería recordar que eres adoptado... ¡No mames, una araña! ¿Qué en do... ¡No mames, es cierto! ¡Mátala, hijo! ¡Mátala! ¡China, papá! ¿Por qué yo? ¡Mis zapatos son nuevos, güey! ¡Ah, su madre! ¡Los Jordan! Deje ahí... ¡Hola, queridos humanos! ¡Soy una araña mágica! ¡La araña habló, papá! ¡Mátala! ¡Mátala, tú! ¡Por qué yo, güey! ¡Por qué es mágica, güey! ¡Y si la mato, me echa una maldición o algo! ¡Ah, qué madre! ¡Es que me la echa a mí, entonces!